La influenza tiene fiebre, como lo hemos mencionado, tiene tos y puede tener dolor de garganta como el tercer síntoma principal, dolor muscular, dolor de cabeza, la congestión nasal, esta fatiga, como una gripa muy muy fuerte y en niñas y niños puede tener vómito y diarrea. El COVID, hemos dicho que la definición operacional y los síntomas clásicos de COVID, pues es fiebre también mayor de 38 grados, tos, dolor de cabeza y esta puede dar también dificultad para respirar. Hay personas que con COVID tienen escalofrío, también tienen escurrimiento nasal y muy importante esta pérdida del gusto y del olfato en COVID y que en influenza no siempre se presenta.